Guerra va a temblar El negro fue temblar Y la gente corre y grita llena de terror Que corren la gente Que grita si quiere El negro no corre, el negro no grita El negro vota como un hombre que llega a la muerte O yo sé reír Yo sé gozar Y se ven cuando corren Y cantando los ojos Y se ven cuando corren la gente Y se ven cuando corren la gente Y el negro en la Congo Y en el Congo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo